Somos Región Caribe, ocho departamentos unidos para administrar y planificar nuestro futuro. Un saludo muy especial y en buena hora la construcción de la RAD que tanto necesita la región. En el Congreso iniciaremos todas las posiciones que sean pertinentes para que este logro de la región sea una realidad en los próximos años. Hoy se ha dado un primer paso. Queremos a través del Congreso de la República, la bancada Caribe, seguir construyendo granos de arena y pasos significativos hacia la verdadera autonomía administrativa en la región Caribe. Felicitar a toda la Costa Caribe, a su dirigencia, a sus gobernadores, en especial al gobernador Verano de la Rosa, porque por fin se va a materializar este sueño de todos los costeños de tener independencia en nuestro tema de planificación de Costa Caribe. Y hoy como caribeño me alegro sobremanera que estemos inaugurando esta sede en el día de hoy para que la región Caribe tenga sus propios recursos y dirija sus propios destinos como comunidad autónoma y regional que somos. Nosotros celebramos como parlamentarios de la Costa la creación de la RAP Caribe, un viejo anhelo de los 7 departamentos y los casi 10 millones de habitantes para poder ejecutar obras de desarrollo transversal que impacten positivamente a todos los habitantes de la región. Somos Región Caribe, 8 departamentos unidos para administrar y planificar nuestro futuro.